desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo importante muchas veces cuando comenzamos nuestra incubadora y todo nos sale bien pues se queda la cosa ahí empezamos a usarla empezamos a sacar pollitos que es de lo que se trata y todos son buenas noticias pero vamos a ver en una serie de vídeos las cosas más importantes a tener en cuenta cuando lo hacemos y no nos funciona la incubadora a través de vuestras preguntas hay algunas cositas en las que todos tenéis los mismos problemas y tienen muy fácil solución os la voy diciendo poco a poco a través del correo o en el contacto que mantenemos pero lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es ver uno de los principales problemas de por qué nuestra incubadora no funciona bien o no funciona al porcentaje que nosotros creemos y uno de esos problemas hoy nos vamos a centrar en la temperatura os voy a decir unas cuantas cositas para que podáis saber si la temperatura en el interior de la incubadora es la correcta o no en que estáis fallando y cómo solucionar ese problema de temperatura hoy nos metemos dentro de la incubadora y analizamos qué es lo que está pasando mira este es el interior de la incubadora que tantas veces nos ha servido para muestra y es la que vamos a utilizar para explicarte cómo estar seguro de que la temperatura del interior de la incubadora es la correcta tenemos toda la bandeja donde van los huevos imagínate esta es automática que fuera manual o semiautomática es lo de menos esta es la superficie que nos interesa pues bien tenemos que estar seguros de que tenemos la misma temperatura en toda la bandeja de huevos aunque esto sea un espacio pequeño que no es muy grande medirá aproximadamente 40 por 40 algo más puedes decir si miro la temperatura aquí en el centro pues evidentemente va a ser la misma en toda la superficie pues no no te creas si a lo mejor aquí tenemos temperatura ideal para incubación puede que en este extremo no la tengamos en este tampoco en este tampoco y en la otra esquina tampoco a lo mejor tenemos en nuestra incubadora una superficie que mide 40 por 40 por ejemplo y tengamos aquí donde hemos tomado la temperatura un círculo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro donde si tenemos esa temperatura ideal que quiere decir esto que todos los huevos que estén ubicados aquí pues estarán en condiciones en cambio todos los que estén en los extremos no estarán en ese rango de temperatura que hará que todo salga bien por lo tanto ya el porcentaje de nacimiento lo estaremos reduciendo muchísimo nosotros normalmente tenemos varios termómetros de estos de mercurio o de alcohol porque el mercurio ya estaba prohibido por la alta contaminación que tenía pero también tenemos los digitales y muchas clases de termómetros de agujas o de muelle como se les dice podemos utilizar los que más fiables sean para nosotros y normalmente para hacer esa puesta a punto de una vez pues colocó varios termómetros en diferentes partes de la bandeja y así saco conclusiones de todas formas el que se encarga de repartir el aire y hacer que la temperatura sea lo más posible o pareja parecida en toda la bandeja es el ventilador pero eso ya lo hablaremos en otro momento a nosotros lo que nos interesa es saber qué temperaturas tenemos en toda la bandeja y créeme muchos de vosotros me mandáis correos y después de hablaros y deciros que tenéis que coger los cinco puntos de medidas veis ustedes mismos podéis comprobar cómo varía la temperatura en cada rincón de la incubadora y así es muy complicado tenemos pocas superficies y encima no le sacamos el máximo partido otra cosa es que muchos decís el termómetro del termostato indica que la temperatura es la correcta pero en eso va el ajuste del termostato y la calibración no puedes echar cuenta 100% de lo que te dice el termómetro que tiene incluido la pantalla el termostato porque nos puede estar engañando puede estar fallando en fin muchas cosas más siempre yo recomiendo que en el interior tengamos uno o varios termómetros para así tener clara qué temperatura tenemos dentro también hay otros termómetros que son digitales con sondas con un cable que los podemos poner la sonda dentro de los huevos y el termómetro fuera en el exterior y así tenemos claro qué temperatura está haciendo las incubadoras que tengan una puerta de cristal pues nos lo ponen más fácil todavía porque sin tener que abrirlas pues podemos saber qué temperatura real tenemos en el caso ya que estamos de esta nuestra incubadora automática tenéis que tener en cuenta además de lo que estamos explicando que muchas veces puede parar una parte de la bandeja más baja y otra mucho más alta por lo cual una parte de los huevos estarán más cerca de la resistencia de calor y otra parte estará más lejos más retirada pues tenemos que hacer esa misma prueba con nuestra incubadora si es de este tipo de volteo poner un termómetro en el extremo más alto y poner otro en el extremo más bajo y comprobar ahí que las temperaturas son iguales o parecidas porque lo que no podemos controlar es en qué momento va a parar el sistema de volteo unas veces parará plano pero otras veces no un extremo puede quedar más alto que el otro y ahí tenemos que estar seguros de que la temperatura sigue siendo la misma no sólo en la parte del centro sino también en los extremos esta parte que es donde está el eje va a variar muy poquito porque siempre va a permanecer a la misma altura pero aquel extremo y este que está más bajo que está casi pegado al fondo evidentemente no va a tener la misma temperatura por eso siempre te digo que es muy importante antes de correr y hacer las cosas rápido una vez que hemos terminado nuestra incubadora de asegurarnos de que la temperatura en es la ideal aquí no vale decir vamos a probar sabiendo que no está la cosa bien dentro o que no estamos seguros de cómo está porque tendremos muy malos resultados o animales que no van a salir todo lo bien que debieran y esto no es para hacer experimentos tenemos que intentar que todo salga lo mejor posible o todo esté lo más controlado posible en este caso lo he explicado con un termómetro ya digo que por aquí no sé cómo estará la cosa por tu país aquí no es difícil conseguirlos y salen muy muy barato yo normalmente suelo tener tres o cuatro y hago la prueba de una vez saco los termómetros mido las temperaturas y me hago una ligera idea de cómo va que está bien pues perfecto adelante que no pues a intentar corregir ese problema se corrige normalmente con el ventilador porque no hace buen reparto del aire o porque el termostato no está bien calibrado es algo que tú mismo puedes comprobar en tu casa que no necesitamos grandes herramientas ni grandes costos ni grandes conocimientos con un termómetro o varios termómetros tenemos que salir de dudas de si toda la superficie está a la misma temperatura con eso nada más que con eso conseguiremos un alto porcentaje de nacimiento subiremos el porcentaje de nacimiento muchísimo más o incluso si toda la temperatura de la bandeja era incorrecta podemos empezar a disfrutar de nuestra incubadora espero que esto de lo que hemos hablado en el día de hoy te haya sido útil y ya te emplazamos al siguiente vídeo donde continuaremos hablando de incubadoras de soluciones de trucos de consejos de animales en definitiva de cómo hacer las cosas medianamente bien cosas que a nosotros nos han ido funcionando a lo largo de los años simplemente recordarte que estamos aquí en marchena sevilla andalucía y siempre dándote las gracias por estar con nosotros y 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